Filadelfia, sé que tienes pocas fuerzas, yo te guardaré de la hora de la prueba sacándote de ella. No tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor en el nombre del maestro. No tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor en el nombre del maestro. ¡Viladelfia! Cuando Sansón, quejío, vencía a los filisteos, no eran por su fuerza, no eran por su vellos. Servía a Dios, que era varón alzareno, y a mil filisteos, mató con un hueso. Sus fuerzas no provenían de su cabello, tampoco porque fuera juezón Israel. Jehová le daba las fuerzas, ya ven, cuando Sansón vencía a los filisteos. ¡Viladelfia! No tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro, no tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro, no tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro, no tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro. D-D-D-D-J-E-G-O. D-D-D-D-J-E-G-O. No tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro, no tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro. D-D-D-J-E-G-O. D-D-J-E-G-O. No tengas ningún temor, ni por un solo momento, eres más que vencedor. En el nombre del maestro, no tengas ningún temor. D-D-J-E-G-O. D-D-J-E-G-O. Y por un solo momento tienes más que vencedor Que en el nombre del maestro no tengas ningún temor